Muchas gracias muchachos, con este tema nos vamos. Cuando empezaron la fiesta, pusieron a otro mar de negros, cuando llegaron al postre, se sintieron higos secos, y se fueron a acotar, que ambos pusieron a negros. Y ahí están los dos cabezas, de la bella con el reto, y apareció con frío, tuvieron que prender fuego, cada uno trajo una alegría. Algo lejos de la negra, vino el médico del pueblo, que se trae un pato de barro, pero de dentro era un mar negro, que le llegan a la negra. ¡Sumo de la gente! Ya se ha vuelto la negrita, que venaba el pobre negro, la echó dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no aprendieron ni una vela. Muy buena noche, gracias. Muchas gracias chilenos, chao. Gracias.